El sexo puesta a servicio de la mujer El orgasmo, desde el punto de vista del placer sexual, desde el clima de la sexualidad, empezó a ser escrito en la letra científica en 1960, en el orgasmo femenino. 1960, escuché lo que digo. Quiero decir, antes de esa fecha, antes de que Master y Johnson decidieran escribir sobre el orgasmo femenino, no se tenía registro científico de la historia. Se hablaba así del placer, se hablaba así del deseo, pero no se hablaba del orgasmo, casi como se lo desconocía científicamente, ¿no? Un índice de lo que muestra claramente la historia de relegar ese tema a un tema básicamente masculino, es una sociedad que se empeña en excluir en aquel momento a la mujer del gozo y del placer sexual. Por supuesto, todo ha cambiado, por supuesto ha cambiado mucho y afortunadamente nos encontramos con mujeres que reclaman y consiguen un pie de igualdad respecto a la sexualidad. Pero quizás ese pie de igualdad que tienen y que se merecen no se consigue establecer si es que las mujeres no se dan cuenta que la lucha continúa, ¿no? Que van a tener que seguir peleando por esto. O no, digo yo. Acá está nuestra asistente habitual, que es la primera, levanta la mano siempre. Pero sí, porque en la sexualidad femenina nunca termina. Ajá. Me quedé un poco preocupado. La sexualidad femenina, dijo, nunca termina. ¿Quiere decir que nosotros... Para que nos muramos. ¿Y nosotras? Creo que sí. Ella cree que sí. Esta es una mala mujer. Producción, por favor, no me la desentrar nunca más a esta mujer. ¿Sí? ¿No es cierto? Decía. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Ajá. Porque las mujeres tenemos más tiempo de sexualidad. Y con respecto a los hombres, pienso que los hombres, por motivos anatómicos inclusive, se ven más. Demuestran más falencia. ¿Falencia? Hoy a la mañana cuando me levanté tenía un mal pálpito, ¿sabes? No entendía muy bien por qué tenía ese mal pálpito. Ahora nos doy cuenta. ¿Cómo no nos hacemos esta historia de que las falencias anatómicas nos van a impedir tener una sexualidad que dure mucho tiempo? Sí, la verdad. Decime, decime. Mariela, yo creo que la sexualidad abarca mucho más que el coito en sí. Porque siempre es el parejo. Por fin, por fin. A ver, ¿cómo es eso? Sí, que se trata de una pareja, o sea, de un momento de la pareja. Y no abarca simplemente el coito, sino que a determinada edad puede implicar otro tipo de relación, ¿no? A determinada edad, igual que la enchuca. Esa viene a rescatar, pero te invoca igual, ¿entendés cómo es esta historia? ¿Qué vas a decir? ¿Vas a saludar? No, me parece que el tema de la sexualidad en sí, no se... Es el tema del coito, no se condice solamente a eso. El tema del buen contacto, pasa más por ese lado. A determinada edad. No, no. Por favor, ¿cuál es tu nombre? Leandro. Y le vamos a dar un aplauso al Leandro. Muy bien. Obviamente, y esto es lo que vamos dándonos cuenta, pero por supuesto, que cuando empezamos a pensar en sexo, pensamos esto, pensamos esto que Abra te está diciendo. Pensamos de verdad que la anatomía conspira. La sexualidad es mucho más que la genitalidad. Y la sexualidad, por supuesto, por supuesto, Abra, te cuento. Dura toda la vida. Para los hombres y para las mujeres. Empieza en el primer día de nacer o quizás antes. Y quizás termina después del muerto, no lo sé todavía, pero seguramente hasta el último momento. Somos seres sexuados, sexuados, y esto no tiene nada que ver con la penetración, ni con nada que se le parezca. Claro. ¿Cuál es tu nombre? María Laura. María Laura. ¿Tú, señor Pedro? Sí, señor Pedro. ¿Cómo te sé? Bien. María Laura, muchísimas. De todas maneras, yo siento que más allá de elecciones y no elecciones, hay un desencuentro biológico entre hombres y mujeres. Porque a los 20 y pico, los hombres ya están entre los 25 y los 30, están con toda su energía, y uno está con esa cosa de la maternidad, el hogar, el trabajo, la profesión. Cuando uno ya se libera de todas esas cosas, bueno, viste, acá llegó hoy, en el momento feliz. Y los hombres ya hicieron todo lo que tenían que hacer y ya se cansaron, entonces uno quedó tarde al encuentro. ¿Se cansaron? En desencantro. En desencantro, sí. Yo estoy muy preocupado, usted está escuchando lo que están diciendo de nosotros, de estas mujeres, yo estoy muy preocupado, ¿eh? Yo estoy muy preocupado. Perdón, ¿en qué barrio vivís? ¿Vivís ahí? Decime de verdad. Montserrat. Montserrat. Y en Montserrat están todos cansados, ¿ya? No. No, ¿qué es muy bien, Matadero? Matadero, que es un barrio, espectacular. Yo creo que estas cosas de los recuerdos, este, a veces conspiran. Sobre todo porque los recuerdos, los recuerdos no están centrando, ¿saben? Porque uno se acuerda de esas cosas que uno podía cuando era que yo, después en realidad parece que no era para tanto, ¿no? No era para tanto. Pero parece que estos recuerdos también a veces son conspirativos cuando sobre todo vienen temidos de las experiencias posteriores. Pero de verdad, recordar quienes fuimos nos ayuda a saber quiénes somos, ¿no? Y en esta evolución de lo que nos ha pasado, no solamente tiene importancia nuestra propia historia, sino también tiene importancia saber qué lugar tenía la sexualidad en nuestra casa, ¿no? ¿Cuánto se podía hablar? Y quizás uno, este, pregunta si esta historia se dificulta más con papá o con mamá. A veces hay muchas mujeres que encuentran más fácil hablar con papá que con mamá o viceversa, pero de todas maneras lo importante es que ambos, tanto papá como mamá, puedan hablar con los chicos sobre este tema, ¿no? Tanto con los varones como con las mujeres. Si este tema es tabú, lo que se genera es que es un tema tabú. Y si es un tema tabú, debe tener algo de malo, algo de sucio, algo de feo, algo de perverso. Y la idea de los tabú se rellena con la idea de la censura, ¿no? Venir de casas donde el tema sexual estaba prohibido genera cierta prohibición interna. Y esta prohibición interna, por supuesto, va a terminar generando irremediablemente malas primeras experiencias. Malas primeras experiencias condicionan futuras malas experiencias, o por lo menos condicionan cierto trabajo en el que hacer para deshacerse de aquellas. Y no es casual, no es casual. Estos son informes y datos de nuestro país, no son informes de otro lado. Pero nuestro país dice que 40% de las mujeres hablan de su primera experiencia como por lo menos desagradable. 40% 16% de los varones y 40% de las mujeres dicen que su primera experiencia fue desagradable. Esto es un condicionamiento y está muy ligado a la forma en la cual se comenzó, a la persona con la cual terminé teniendo sexualidad, a la manera en la cual llegué y, por supuesto, a la educación, a la educación que recibí. Sí, claro. ¿Querías preguntar? ¿Cuál es tu nombre? Ana. Bueno, yo supongo, creo, por lo que yo viví, que la sexualidad para mí dejó de ser tabú, pero creo que fue gracias a la persona que me supo entender y que no parte solamente por uno. Si uno se abre pero la otra persona lo sabe entender, creo que es muy importante la relación que uno pueda tener con esa persona. Yo creo que seguramente el encuentro con alguien que pueda ayudarme a que yo me sienta seguro y me deje fluir es importante. Yo no tengo ninguna duda. Te lo digo, no se trata de lo azaroso que me cruce con la persona que me dé esta posibilidad, ¿no? Se trata en todo caso de aprender a construir esa posibilidad con la persona con la que me cruce. Quiero decir, no depende de que el otro sea bueno y me dé, porque entonces lo ponemos en el otro, ¿no? Entonces caemos en esa historia de nuestras abuelas que tenían que encontrarse un marido que tuviera experiencia para que les enseñara todo lo que no sabían sobre el sexo. La verdad es que las cosas han cambiado. La sexualidad hoy día entre los jóvenes empieza con una actividad compartida, afortunadamente, y entonces este aprendizaje se hace en conjunto. ¿Quién va a ser el otro que te va a enseñar? Bueno, habrá que desarrollar una posibilidad de dejar fluir todas estas cosas juntos. ¿Sí, claro? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre. Yo quería hablar con respecto a la familia, cómo uno va creciendo. Mi madre vino de inmigrante de Italia con mis abuelos y tenía una educación muy dura y muy estricta hasta que ella se casó. Y conmigo trató de hacer todo lo contrario, o sea, darle la educación libre para que yo me pueda abrir y atender mis sentimientos, no lo que habían hecho con ella. Muy bien. Quiero decir, a veces por oposición, ¿no? A veces para no repetir lo que se hizo, en realidad uno puede enseñar otras cosas. Pero de todas maneras, y confinándome si es así, uno no solo tiene la historia de la familia, ¿no? Que buen ejemplo que me das. Porque los condicionamientos también vienen de afuera, también vienen de la sociedad. Quiero decir, venir de una familia que te libera de esto, no alcanza, supongo. No sé cómo te trabo. Después ahí me queda a mí el trabajo de seguir y abrirme de nuevo. Exactamente. ¿Sabes por qué es importante decir esto? Porque a veces uno dice, claro, de la familia, con esa familia después no se podía superar. Yo digo, no, es la familia, más el entorno, más el medio, más la experiencia, más aquella primera relación, más tu fantasía, más la manera en la cual pudiste comunicarte y vincularte con los demás. Pero hay que aprender que nuestra sexualidad nos pertenece más allá del amor, nuestro amor nos pertenece más allá del sexo, y que en todo caso seremos capaces de construir de estas dos cosas una cosa grandiosa que es hacer el amor. Yo estoy seguro que si hiciéramos un programa sobre sexualidad masculina con los hombres, y lo viéramos en ese momento, y lo comparamos, y lo pusiéramos a todos, los hombres hablarían mucho más. Se animarían mucho más a hablar. No sé si dirían cosas mejores, peores, más inteligentes, más inteligentes. No estoy juzgando. Lo que digo es, nos quejamos de que no podemos hablar, pero cuando podemos hablar tampoco nos animamos. Y eso es el igual que de alguna manera de uno condicionado por nuestra educación, que supuestamente es una educación que tiene igualdad, pero que en los hechos condicionan una manera diferente. Cristian, de 25 años de Belgrano, ha dejado su consulta, que es esta. Empecé a salir con una chica de hace 15 días. No me preocupes. A peor que Rafa de Son Amores. Bueno, hace 15 días. Y estamos muy bien, pero es re vueltina para aceptar tener sexo. Y yo siento que se muere de ganas. ¿Por qué son tan contradictorias? ¿A qué le tiene miedo? Dice Cristian. ¿Qué sería? Entendí perfectamente. Claro. Entendí perfectamente. Yo, yo, vamos a decir, si buena te contesta, Cristian, porque si buena te llena de mujeres que pegar, y yo te puedo contestar, ¿a qué le tendrá miedo la novia de Cristian? Sí, claro, vamos a decir, gracias. Y estoy seguro de que el camino tiene que ver con un encuentro, ¿no? Y no con una confrontación. Porque la verdad es que si el sexo es algo, es un punto de encuentro. Y entonces, ¿cómo no dimensionar las sexualidades de este lugar de encuentro entre hombres y mujeres, no? ¿Cómo no vivirlo así? Para mí, y lo he dicho muchas veces en el buscador, para mí el sexo es una forma más, una maravillosa forma más de comunicarse. Una forma más de encuentro, una forma más de comunicación. Mal podríamos plantear esto como una batalla. A ver quién gana, ¿no? A ver quién se volteó a quién. A ver quién se apuntó a quién. A ver quién se llevó a quién, ¿no? Estos son contextos horribles respecto a la sexualidad que, por supuesto, como vos bien decís, no tienen vigencia. Y claro, ¿cuál es tu nombre? Sí, bien, mi nombre. Claro. Vos hablabas del sexo, hablabas del amor. ¿Y qué pasa con la sexualidad cuando no hay pareja, cuando no hay sexo, cuando no hay a quién amar? Bueno, ¿qué pasa con la sexualidad cuando no hay a quién amar? Lo podemos ver, es un tema. ¿Y qué pasa con la sexualidad cuando no hay sexo? Parece que fuera otro, ¿no? Quiero decir, a mí me parece que esta es una decisión personal de cada uno. Yo no estoy dispuesto a legislar diciendo que hasta que no ames verdaderamente a alguien por el resto de tu vida, entonces tenés que prescindir de tu sexualidad. No me vas a escuchar a mí decir esto de ninguna forma. Yo creo que la sexualidad forma parte de la identidad de cada uno y no tiene nada que ver con que estés amando o no estés amando a alguien. ¿Qué pasa con tu sexualidad cuando no hay un compañero sexual en ese momento de tu vida? Quiero que sepas, tu sexualidad permanece, está. No nos vamos a engañar, no vamos a decir que tu sexualidad solamente resurge y rebrota como la primavera cuando empieza el primer calorcito y empieza el primer. No, de ninguna manera. Tu sexualidad está todo el tiempo, la mía está todo el tiempo, más allá de que yo esté teniendo relaciones sexuales o no en ese tiempo de mi vida, más allá de que tenga o no tenga un compañero sexual. El tema es, bueno, ¿pero qué voy a hacer con ella cuando no hay un compañero? Bueno, esto es una decisión. Esto es una decisión personal y yo creo que cada uno tiene que tomarla. Pero creo que lo que no estoy dispuesto a permitir es que se diga que los hombres tienen manera de resolverlo cuando no están en pareja, que se diga que los hombres no tienen ningún problema de resolver su sexualidad cuando no están en pareja porque fisiológicamente lo pueden resolver y porque tienen derecho y que se crea que las mujeres no tienen. Esto es lo que no estoy dispuesto. Estoy diciendo hoy que los derechos sexuales de los hombres y las mujeres respecto a saber qué hacen con su sexualidad son iguales, están ambos. Y que entonces vamos a poner reglas claras, cualquiera que sean, socialmente, para permitir, avalar y sostener cualquier decisión que hombres y mujeres tienen desde su propio criterio. Si un hombre puede, cuando no está en pareja, encontrar relaciones ocasionales y tener sexo ocasional porque así lo decide, que una mujer sepa que si eso es lo que quiere también puede hacerlo. Y si no, cancelamos para los dos. Sostenamos la historia de que el amor solo es hacer el amor, cosa con la cual no estoy de acuerdo, y entonces reglas pareja. Yo no voy a legislar, pero sí digo, pareja para los dos, hombres y mujeres. Para los dos son iguales. Sí, claro, te escucho. Sí, mi nombre es Inés. Por ejemplo, ¿cómo uno puede empezar, por ejemplo, para que la otra persona no se sienta mal, el poder decirle la forma que le gusta, tener sexo, o no, para que no sentirlo, que se sienta mal y poder uno decir que realmente quiere. A mí me parece tan importante tu pregunta, porque yo, si dijera alguna de las cosas que las mujeres a veces no se animan a decir y a veces tienen un prejuicio equivocado de lo que creen, es, las mujeres creen que los hombres saben que es lo que a ellas les gusta. Las mujeres creen que como los hombres supuestamente, entre comillas, tienen más experiencia, entonces me parece a mí que ellas creen que el hombre ya sabe. Hay que entender que el hombre tiene otro cuerpo, que tiene otra manera de excitarse, que le pasan otras cosas diferentes, y que por lo tanto todo aquello que a él le gusta no necesariamente es lo que a ella le gusta. Por lo tanto, me parece a mí que, primero que no le hace falta tomar conciencia de que si yo no te digo qué es lo que me gusta, cómo me gusta, no te vas a enterar nunca. Y entonces vamos a caer en una sexualidad que conlleve la idea estúpida que hoy asiste a la mayoría de nuestras relaciones de pareja, donde en realidad creemos que satisfactorio es lo que a él le gusta, porque como ella no dice, entonces queda establecido que lo que a él le gusta es lo que se hace, lo que se debe y lo que da placer. Gracias. 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 Gracias.